que nos dé más calorcito en este invierno. Con ese color naranja vamos a la primera ventana. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. Buenas tardes, estamos acá con un entrevistado muy interesante a quien le vamos a solicitar que tenga bien presentarse para que ustedes lo conozcan. Nosotros ya hemos conversado con él y ahora ustedes lo van a conocer y vamos a ver cuál es su pasión. Buenas tardes, ingeniero. ¿Puede presentarse? Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Mario de Biagi. Sí. Yo he nacido en la ciudad de Buenos Aires y por cuestiones de la vida nos hemos radicado aquí en la ciudad de La Rioja. Hace ya más de 40 años que estamos viviendo en La Rioja. De profesión soy ingeniero agrónomo y fotógrafo. En un comienzo era fotógrafo de sociales y poquito a poco con el tema de fotografiar unos colibrí. Yo quería comentarle a mis alumnos los detalles de cada una de sus plumitas. Y me empecé a saber qué especie era y por eso recurrí a ecoregistros en su foro. Me dio una mano para la certificación de más de 300 especies que hemos encontrado aquí en la provincia de La Rioja. Esto poquito a poco se ha transformado en una pasión. Esta fotografía de la naturaleza, el hecho no tan solo de ver sino de observar cada uno de los detalles que tienen estas especies. Cómo hacen para sobrevivir los distintos tipos de nido que pueden elaborar, los cortejos, las migraciones. Hay infinidad de detalles que son sumamente apasionantes, les diría, y que uno una vez que los conoce empieza a valorar y a dimensionar de otra forma el transcurrir de la naturaleza. Es realmente apasionante. Yo les invito a que salgan a observar aves y no necesitan ir muy lejos, directamente en el fondo de sus casas, en los parques, en los paseos públicos. Y si ya quieren irse a áreas protegidas, tanto mejor, van a encontrar aves de todo tipo y es realmente fabuloso comprender qué es lo que hacen para sobrevivir. Bueno, la verdad que es muy interesante esto, ingeniero. Ya nos está dando el puntapié para invitar a la gente a esta pasión y nos interesa esta pasión suya porque usted ha trabajado muchísimo en esto. Nos interesaría ese itinerario que ha realizado, lo que ha ido descubriendo en las aves, en la rioja, en los distintos lugares y la producción que usted ha realizado al respecto. Yo empecé con esto alrededor del 2015 y cuando comencé también me aboqué a hacer una investigación de qué aves tenían registradas en la provincia y eran muy poquitas, no llegaban a 30 especies. Y yo mismo me dije, esto no puede ser. Uno de los objetivos fue registrar fotográficamente las especies de aves en la provincia. Y como mi actividad principal era, como ingeniero, era el contralor de los proyectos de diferimiento, fui recorriendo la provincia en todos los departamentos y a la par que hacía mi trabajo oficial, llevaba la cámara y también hacía este trabajo de pasión. Y bueno, fuimos registrando y registrando especies por toda la provincia. Y es algo realmente gratificante esto del recorrer y llevando los registros, ordenando los registros con la ayuda de Eco Registros y de Evir también, Evir a través de Aves Argentinas, pude armar un primer libro de las aves que hay en el dique de los auces. Allá en el 2017 salió un libro a la venta de Aves de la Rioja, dique de los auces. Ese fue el puntapié inicial, tanto como para que esté al alcance de los turistas, como también de los guías, de los guías de turismo. Esto fue muy bien recibido por las escuelas, las escuelas tanto de Capital como de San Agasta, porque el dique de los auces está en los dos departamentos, en Capital y en San Agasta. Fue muy bien recibido y empezaron a conocer con mayor detalle las aves que tienen en ambos departamentos. Claro, porque, perdón, no es esto que usted dice, a veces no se conocen el lugar donde uno vive las aves que tiene. Así es, y yo creo que es una cuestión fundamental, es como una etapa, conocer, valorar y cuidar a cada una de estas especies. Esto lo repito una y mil veces porque lo considero que es clave. No se puede amar lo que no se conoce, no se puede cuidar algo que no saben que existe. Entonces, una vez que la persona toma conciencia de las bellezas que tiene adelante, del esfuerzo que hace por sobrevivir, los empieza recién a valorar y a cuidar mucho más. Este es un trabajo de años y años. Después del dique de los auces, como íbamos seguido a la Laguna Brava, empecé con la Laguna Brava, está a 4.200 metros de altura, es una reserva natural bellísima de miles y miles de flamencos. Pero con respecto a los flamencos, son tres especies. El flamenco austral, que está en todo el país, y después está parina chica y parina grande, que son poblaciones más reducidas, que están en la zona cordillerana, que va desde la altura nuestra, Catamarca, La Rioja, hasta el centro de Perú, posiblemente. Y son especies que vale la pena cuidar, porque dependen de un ecosistema que es muy frágil si interviene el hombre. Mi gran temor es a las mineras. Las mineras en Catamarca, buscando litio, dejan sin agua las lagunas, y ahí empezamos con el dolor de cabeza, porque estas aves no tienen que comer. Y no solamente los flamencos, sino también todas las viajeras. Tenemos un montón de especies que vienen del otro hemisferio y van haciendo escala en estas lagunas, como para abastecerse de alimento, reforzar un poco sus reservas, y poder seguir viaje a la Patagonia nuestra. Y si les cortamos esas posibilidades, tenemos un dolor de cabeza muy grande en la conservación de las especies. Claro. Esta Laguna Brava, si mal no tengo entendido, es un sitio Ramsar. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Ha sido considerado un sitio Ramsar. Sí. Es un lugar único, bellísimo. Espectacular. Es espectacular por donde lo mire. Tiene esos paisajes que parecería que el creador ha agarrado una paleta y ha pintado en esas montañas todos los colores. Es bellísimo por donde lo mires. Sí. Mi hermano menor, hace muchísimos años, él hacía escalamiento. Andinismo. Y andinismo. Y fue, estuvo ahí. Así que tenemos fotografías inmensas, grandes, porque, bueno, él nos mandó eso. Sí, realmente es un paisaje inigualable. Y además, declarado lugar Ramsar, es una reserva, porque tiene una gran importancia para el sostenimiento de la vida, no solo acá en nuestro país, sino en el planeta, ¿no? Así es. Todos los sitios Ramsar tendrían que estar protegidos. Tendrían que tener 10 ojos con el tema ambiental, porque se dan las condiciones para la multiplicación de los microorganismos que estas aves necesitan. Y es parte fundamental en el ecosistema. Bueno, esto lo dejé plasmado en el libro de Aves La Rioja, Laguna Brava, que fue mi segundo libro con todos los detalles, no solamente de aves, sino también de fauna que tenemos ahí arriba, porque en más de una oportunidad nos encontramos con guanacos, con pumas, con zorros, con liebres. Esos detalles también han quedado grabados en fotografías en la presentación de este libro de La Laguna Brava. Y la última presentación que he hecho ha sido justamente ayer. Así es. Aquí en la feria del libro, que he presentado unas cartillas básicas para la identificación de aves en distintos ambientes. Ya sea, las cartillas básicas salen tanto para el dique de Los Sauces, la Laguna Brava, también ahora se acopla Pampa de la Viuda, que es un valle de altura, que también tiene un montón de aves muy, muy interesantes. Otra para el dique de La Guadita de Chamical, que ahí juntamos varios diques de la zona y es realmente muy, muy interesante. Una de las más bonitas que he registrado es un águila pescadora. Un águila pescadora llevándose un pejerrey. Un tremendo pejerrey de unos 25 centímetros. Y ese águila pescadora no es un águila que habite nuestro país. Está de visita. Viene del límite allá entre Canadá y Estados Unidos. Y tiene una migración hacia el centro de América del Sur y da la casualidad que vino a alimentarse en este dique de Los Llanos de la Rioja y la suerte que tuve de pescarla atrapando un pejerrey. Pero estas águilas, ¿vienen en bandada? ¿Vienen solitarias? No, solitarias. Solitarias. Ajá. No, hay muchas migraciones que transcurren así, en forma solitaria. Y es espectacular realmente. Todo esto que les comento es a nivel apasionante porque verla atrapar... Las águilas tienen unas patas, no solamente es el pico de las rapazes, sino las patas que tienen unas uñas muy fuertes que parecen, yo le diría, casi casi como cuchillos. Claro. Cuando con esas garras atrapa un pez es como que le clavara unos cuatro cuchillos a la vez. Ajá. Y... Sí. ¿Ellas vienen acá, llegan hasta nuestro territorio para anidar y procrear o...? No, no, no. Los nidos y la procreación la tienen en el otro hemisferio. Ah. La tienen en Canadá y Estados Unidos. Ajá. Aquí vienen tan solo para alimentarse, para pasar el invierno del otro hemisferio, pasan la primavera y verano en el nuestro. Claro. Ah, bueno, qué interesante. Es interesante, muy, muy atrapante, les digo. Sí, 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 sí. Bueno, síganos contando esto de la presentación de las cartillas, para qué, con qué objetivo. El objetivo mío es muy simple. El tema de observar aves se está popularizando cada vez más. Ajá. Y es algo muy simple, muy fácil de hacer, que tiene muy bajo costo. No se necesita un equipamiento sofisticado, con un larga vista o a simple vista. Se puede iniciar y con, ya les digo, con las aves que tienen en el fondo de la casa, en la plaza del barrio, o en estos lugares ya más recreativos. Aquí, en La Rioja, tenemos una reserva natural urbana, Tacú, en la cual he hecho otra guía de aves también en esta reserva, y tiene la particularidad de tener un código QR. Con ese código, entrando con el teléfono, pueden volver a escuchar el canto de las aves. O sea, hemos registrado fotográficamente como 60 especies que tiene la reserva y le acoplamos el sonido de esas especies. Entonces, no solamente los niños o los que vayan a recorrer la reserva tienen la posibilidad de ver a estas aves, sino que también la pueden escuchar una y otra vez y otra vez. Entonces, es algo que cuando uno lo experimenta, tanto con el público como con los niños, es algo muy interesante porque les gusta muchísimo. Sí, realmente esto que usted nos está contando es apasionante, es maravilloso, no solamente para los niños, sino para todos nosotros los adultos, que a lo mejor no hemos tenido esa, bueno, no se despertó esa pasión, esa curiosidad. Y justamente por lo que usted dijo, que lo que no se conoce, no se cuida, no se protege y no se ama. Así que esto es muy interesante todo lo que nos ha contado. Ingeniero, estamos llegando ya al final del tiempo que tenemos para esta columna. Pero si a usted le parece bien, nosotros lo comprometemos para que nos pueda hacer otra columna contándonos de las especies que ha descubierto, las que son propias del lugar, las territorias, y bueno, para que aprendamos, ¿no? Pero antes de irnos, ¿les dejaría usted a todos nosotros una reflexión al respecto de este trabajo? Sí, este contacto con la naturaleza nos ayuda, como quien dice, a tener un cable a tierra, a valorar mucho más lo que tenemos y a tomar mejores decisiones. Es muy importante el cuidado del ambiente si pretendemos que las generaciones futuras lo puedan aprovechar o lo puedan disfrutar. Yo quiero que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de estas bellezas naturales. Por lo tanto, necesitamos cuidarlas y protegerlas. Primero, conocerlas, por supuesto, pero hay que cuidar y proteger el ambiente para que no tengamos dolores de cabeza tan feos como los que se nos avecinan, por ejemplo, con el cambio climático. Bueno, ya podremos seguir charlando en otra ocasión. En otra ocasión, sí, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante y gracias por su tarea. Lo dejamos al ingeniero Carlos de Biagi y lo vamos a volver a tener en una próxima columna de nuestro próximo programa Buen Vivir. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Gracias, Madre Tierra. Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Es muy interesante realmente, ¿no? Y encontrar personas así que se dediquen a esto. Como él dice, hay mucha gente que se le ha despertado este sentimiento de conocer, aprender y para cuidar, ¿no? Y esperamos que se difunden todos, porque en cada uno de nosotros podemos realmente disfrutar de las aves, conocerlas, saber el valor que tiene para la vida, porque es así. Nosotros, los seres humanos, dependemos de las aves. Sí, si ustedes desean ahondar más con este ingeniero, él tiene un canal YouTube, Carlos de Biagi, canal YouTube, el ingeniero Carlos de Biagi, ahí encuentran las dos disertaciones que tuvo este fin de semana pasado en la Feria del Libro, y aparte tiene videos de las aves que va... Exactamente, del trabajo que va haciendo desde hace años, ¿no? Realmente no tiene desperdicio, así que si ustedes desean, es el canal YouTube del ingeniero Carlos de Biagi, de Biagi, todos juntos. Bueno, dejamos...